Sí, bueno, alejarse por un tiempo de las redes sociales, la verdad es que puede tener beneficios en nuestra salud mental, esto de acuerdo con un estudio que se divulgó hace algunos días. Es una buena recomendación, especialmente para los más jóvenes, se lo preguntamos a Verosca Venegas. ¿Cómo estás, Verosca? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Polo? Muy buenos días. Yo estoy revisando las redes sociales de nuestro sitio, de 13.cl, el Instagram específicamente, porque hace algunos días, como tú muy bien decías, se publicó este estudio que viene desde una universidad del Reino Unido, que señala que si dejamos el celular, más que el celular, las redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook, por siete días nuestra capacidad de generar algún tipo de trastorno de ansiedad, disminuir la posibilidad de tener depresión, disminuye considerablemente. Esto se realizó en una población que pasaba en promedio ocho horas revisando redes sociales. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué beneficio nos puede traer a todas y a todos? Nos responde desde ya la doctora Francisca Salas, quien es jefe del Centro de la Adolescencia y la Clínica Alemana. Ya lo hablábamos un poquito antes de que el Polo nos presentara. Hay varios beneficios, pero el desafío es casi imposible. O sea, yo le decía, casi todo el mundo se levanta y lo primero que ve es el celular y me imagino que en promedio pasan mucho más que ocho horas. Hola, Vero. Gracias, Polo. Gracias por la invitación a conversar acerca de esto. No, solamente comentar que las redes sociales en ese sentido han ocupado gran parte del espacio, cierto, del día a día en todo el grupo poblacional. Niños y adultos estamos por igual. La pandemia trajo además un sobreuso de las redes sociales dada por la necesidad de estar conectados por un lado, pero también de estar al día, cierto, tanto en nuestros trabajos como en los colegios y escuelas con el quehacer del día a día. Y eso claramente se ha asociado a un aumento de síntomas depresivos y ansiosos que impacta sobre todo en la población infantil y adolescente. Francisca, ¿qué es lo que finalmente gatilla esto? El navegar por las redes sociales con estos estímulos de que debo ser de tal forma, de que debo tener tal cosa. ¿Qué es lo que genera finalmente estos trastornos, la dependencia a las pantallas? ¿Qué es lo que es finalmente? Es por un lado la dependencia y por otro lado lo importante que produce esto tiene que ver con la necesidad de inmediatez. Es decir, yo por un lado posteo algo, lo posteo para un público, cierto, asociado del que necesito una respuesta. Y sobre todo con los adolescentes y muchos adultos, esta respuesta muchas veces la necesito lo más inmediatamente posible. Cuando no tengo la inmediatez o por otro lado la respuesta que tengo del público al que yo estoy dirigiendo a mis posteos no es la que yo espero, eso ya empieza a causar ciertos síntomas. Francisca, ¿y en qué momento alertarnos? Porque, por ejemplo, a mí constantemente, y llego a decirlo, me retan en la casa. Suelto el celular, paso todo el día conectada, más aún cuando estoy trabajando y cuando salimos del trabajo porque siempre estoy pendiente de lo que está sucediendo. ¿Cómo hacemos eso finalmente de dejarlo a un lado y ocuparnos de lo que está sucediendo? En nuestro entorno, porque eso que me sucede a mí, me imagino que en los adolescentes es más aún. No es fácil y tiene que ver un poco con la cultura y con el poco conocimiento que tenemos los adultos que de alguna manera formamos a nuestros niños y adolescentes en términos de ocupar el tiempo de ocio, cierto. El tiempo de ocio hoy día está ampliamente ocupado por las redes sociales, pero claramente hay otros espacios que hoy día no estamos probablemente abordando en forma amplia, como la actividad física deportiva, los hobbies, pasatiempos que en el fondo van mucho más allá del uso de las redes sociales. ¿Y qué recomendación le das tú a los tutores, a las mamás, a los papás? Porque en el fondo restringir puede generar también algún tipo de distancia, se puede asimilar como un castigo. ¿Cómo lo hacemos finalmente para evitar? Porque ya siete días yo creo que sin celular es complejo, no creo que se logre. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer para disminuir estas ocho horas promedio que leía en el estudio y que están utilizando los adolescentes del teléfono? Sí, primero, estar conscientes de eso como adultos. La verdad es que como nosotros no somos nativos digitales, los padres de las generaciones nuevas, cierto, no tenemos la conciencia de los riesgos que están asociados al sobreuso de las redes sociales. Y eso es lo primero. Nosotros como padres, en el fondo, tener la conciencia de los peligros que reviste el sobreuso. En segundo lugar, la educación. Los adolescentes, los niños de hoy día, usan, sobreusan porque la tienen a disposición, pero tampoco son conscientes de lo que puede generar el sobreuso en términos de su rendimiento académico y de las relaciones sociales que hoy día están siendo en su mayoría virtuales. Y por último, la monitorización. En el fondo, tenemos que estar monitorizando y estar un poco encima y preocupados de este tema. Y eso a veces falta. Te puedes colocar el retorno porque Pueblo te quiere hacer una consulta desde el estudio, por favor. Sí, ¿cómo está, doctora? Muy buenos días. A propósito de lo que le preguntaba Beriosca y lo que usted decía, hace un par de días se conoció, surgió una polémica en realidad en España porque un juez le hizo firmar a su hija, su hija de 12 años, un contrato para entregarle un smartphone, un teléfono inteligente para que ella pudiera entrar a redes sociales y hacer una serie de otras cosas. Son 10 puntos el contrato, pero básicamente el control lo tiene siempre la mamá y el papá y tienen que saber todas las contraseñas de esta niña y tienen que además, o sea, tienen la posibilidad de quitarle el teléfono en cualquier momento, revisar lo que ella está haciendo. Ese nivel de control, ese nivel de intromisión, digamos, en lo que hace la niña o lo que hace un niño en las redes sociales o en general en su teléfono, ¿es adecuado, es recomendable o hay que mirarlo un poquitito con más distancia? Mira, lo que pasa es que en realidad el control va a depender mucho de la edad, ¿cierto?, del adolescente y del grado de desarrollo que éste tenga. En la práctica, el tema del control es necesario. El sobrecontrol va a depender de la relación que yo tengo, ¿cierto?, con mis niños y tiene un poquito que ver con el peligro que reviste el mundo virtual y la relación con la que también yo tengo con mi adolescente, con mi hijo o hija en el mundo real. Habitualmente, muchos de nosotros en el mundo real somos efectivamente así, somos controladores, entre comillas, en el fondo estamos vigilando las actividades que hacen nuestros niños, probablemente no los dejaríamos andar solos en su día a día sin estar monitorizando, llamando, sabiendo dónde están. Y un poco lo que trae el mundo virtual y de lo que no estamos tan conscientes es que estamos dejando a los niños en un mundo en que no conocemos, donde hay muchos peligros y donde en realidad si no ponemos ciertos límites, no vamos a poder controlar mucho de esos peligros. Ahora, en la práctica nos pasa mucho que los niños y nosotros mismos nos unimos a redes sociales sin ni siquiera leer bien, ¿cierto?, todas las recomendaciones o todo el contrato que nos hace poner acepto cada vez que nos metemos a una red social. Como adultos no lo leemos, los niños tampoco. Y ahí, en el fondo, es donde nos perdemos mucho de todo el riesgo del manejo de la información que pueden tener las redes sociales a las que nos estamos metiendo. Entonces, desde ese punto de vista, el tener un control un poquito más encima de los niños no parece tan descabellado. Pero va a depender mucho, como te he explicado al comienzo, un poco de la edad y también del nivel de autonomía que tenga mi hijo o hija. Francisca, y en relación a ese control, a esos límites, en términos prácticos, ¿qué le recomiendas tú, no sé, a una mamá, a papá, de un chico de entre 10 y 14 años, edad compleja, donde ya me imagino que van con el celular, en lo práctico, ¿qué le recomendarías tú para que finalmente no se genere esta rencilla, esto, te estás metiendo en mi privacidad, estás pasando mis límites, mamá o papá? Claro, teniendo un poco la información nosotros mismos, ¿cierto?, de los riesgos, las recomendaciones tienen que ver con, primero, educar, es decir, hablar de esto con ellos en la mesa, en los momentos en que compartimos juntos y, sobre todo, poder dar provecho a estos momentos en que se habla de los temas en los medios de comunicación para ponerlo, ¿cierto?, en el discurso con ellos. Y, en segundo lugar, monitorizar. Tenemos que monitorizar. Ahora, esa monitorización debiera ser consensuada con nuestros adolescentes como lo hacemos con otros aspectos de la vida. Es decir, ponernos de acuerdo que una vez a la semana o cada cierto tiempo nos vamos a meter en sus redes acompañándolos a ellos en el fondo para que nos puedan mostrar el mundo que están viviendo virtualmente. Perfecto. Yo le quiero agradecer a Francisca por todos estos detalles en esta reflexión que hacemos durante esta mañana. Dato no menor, y no me lo comentó aquí, me lo decía fuera de pantalla, WhatsApp también es parte de las redes sociales, así que el desafío de desconectarse está difícil, pero me imagino que es posible, a lo mejor lo más fácil, apagar el celular por algunos días, si es que se puede, si es que no está trabajando. Yo creo que se asocia más al tiempo descansado, porque trabajando es bien difícil desconectarse del celular más aún en nuestro trabajo. Claro, además que hay que recordar que, sobre todo, las redes sociales tienen algoritmos, que lo que hacen es mantener nuestra atención y hacer que estemos cada vez más conectados y más, de alguna manera, necesitados de ingresar a esas aplicaciones. Muchísimas gracias, Verozka, gracias también, por supuesto, a la doctora por todos los antecedentes.